¡Hola a todos amigos! Hoy les traigo la previa del Paris Saint Germain vs el Montpellier que va a jugar en el Parque de los Príncipes y vamos a estar analizando todos los detalles, los horarios y canales de transmisión. Así que, ¡vamos con el video! Y bueno amigos, regresa Lionel Messi a la actividad en este fin de semana. Recordemos que va a jugar su primer partido como local con el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Y bueno, vamos directamente a la página del Paris Saint Germain en español para que tengamos toda la información que ha tenido en estos últimos días. Aquí estamos viendo la sesión de entrenamiento, está Paredes, está Mbappé, Paredes que creo que lamentablemente va a salir del Paris Saint Germain. Lamentablemente porque es un jugador que me gusta bastante y que creo que podría ser muy aprovechable, pero creo que a él le va a ir bien porque bueno, va a tener más minuto, más rodaje en la Juventus. Aquí estamos viendo a Sergio Ramos, a Renato Sánchez que ya se entrena con todo el grupo, a Mukiele que es otro de los fichajes estelares de este mercado de fichajes. Aquí estamos viendo también Christopher Galtier en conferencia de prensa, que bueno, dijo varias cosas específicamente también sobre Lionel Messi. Dice que es un gran ejemplo, un jugador que bueno, que está muy involucrado, que está al 100% en todo. Miren, aquí está una de sus declaraciones, ¿no? Lionel Messi está muy involucrado en todos los entrenamientos, es un gran ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos Galtier, las conferencias de prensa, Lionel Messi, que estamos aquí con el número 30 que ponen aquí, Lionel Messi que está a tope. Me comentaban ustedes que en las fotos que había subido del Paris Saint Germain se le veía muy bien, se le veían incluso las piernas muy, muy grandes, o sea, muy musculosas, o sea, más musculosas de lo habitual. Se ve que está tomando muy en serio todo esto, o sea, un plan de entrenamiento muy específico. Miren aquí nada más las piernas que tiene Lionel Messi, ese tren inferior que tiene, que es muy fuerte, que sabemos que Lionel Messi no es alto, pero aún así es, al choque también es muy corrioso, es muy difícil de tirar y también aguanta muy bien las embestidas de los defensores. Pero bueno, seguimos viéndolo en el Messi, a Kylian Mbappé, que muchos de ustedes me preguntaban si Mbappé iba o no iba a llegar a este nuevo partido. Recordemos que el partido pasado no jugó Kylian Mbappé por unas molestias en los abductores, me parece, no me acuerdo en qué parte del cuerpo, pero sí, miren amigos, ya Kylian Mbappé ya regresó a entrenar con todo el grupo, aquí está la tortuga, ya regresó a entrenar con todos al parejo. Seguramente no va a tener actividad los 90 minutos, pero o va a entrar de inicio y va a salir, o al revés, va a entrar nada más unos minutos para ir poco a poco probándose, miren aquí estamos en la siguiente nota, que dice Mbappé apunta a jugar contra el Montpellier, el francés regresó esta mañana a los entrenamientos con el grupo y se espera que pueda tener, entrar en la lista el sábado, esta foto muy chula que estamos viendo aquí, y bueno, más información de Kylian Mbappé. Y por otro lado, pues también quiero comentarles lo de los canales de transmisión, recordemos que este partido, aquí estamos viendo los horarios y canales de transmisión, en Argentina va a ser a las 16 horas, en toda Latinoamérica casi, por ESPN y Star Plus, sabemos que esta es la cadena que lleva la liga francesa, en Bolivia, que también la otra vez me reclamaron que no mencionaba a Bolivia, bueno aquí está la Gran Bolivia, a las 3 va a ser por Bolivia, Brasil a las 4, Colombia a las 2, Ecuador a las 2, España a las 9 de la noche, obviamente Estados Unidos tiene bastantes duros horarios, ahí si no va por ESPN y Star Plus, México a las 12, por ESPN y Star Plus, Paraguay, Perú, Venezuela, bueno aquí están los horarios y canales de transmisión de este partido para que no se lo pierdan, para que puedan ver al PSG de Kylian Mbappé, de Neymar y de todos estos para seguir viendo cómo es el funcionamiento de Galtier en esta nueva Ligue 1, que obviamente que se lo tienen que llevar de paso, o sea de calle la Ligue 1, son los amplios favoritos y obviamente que es un título que bueno, que esperamos que se consiga fácilmente, o sea que sea accesible para que el PSG se pueda centrar tanto en ganar la Copa como en ganar la Champions, que son dos pendientes que tiene Lionel Messi de ganar y que el PSG pues también aspira a ganar todo en Francia y obviamente que también en la Champions es un serio, serio candidato para poder levantar esta orejona de la próxima temporada. ¿Qué más podemos ver? Los horarios, aquí estamos viendo también la tabla de posiciones, que a ver, todos no solo tienen un partido jugado, el PSG está en primer lugar por la diferencia de goles, recordemos que el partido pasado goleó contra quien jugó, contra el Clermont Foot, entonces es el primer lugar, el Olympique de Marsella que se ha reforzado muy bien, pero que como les digo, hay una amplia diferencia entre todos los demás equipos de la Ligue 1 con el PSG, por lo que sí, debería de ganar y de calle. Y bueno amigos, en otras noticias también les quería comentar todo esto, bueno que Karim Benzema con 34 años, el dato recordamos que está viviendo su mejor temporada actualmente en Europa, en el fútbol europeo, en el Real Madrid, con 34 años quedó a 127 goles de Cristiano Ronaldo para convertirse en el máximo goleador histórico del Real Madrid, en la última temporada el francés convirtió 44 goles, a ese ritmo necesitaría 3 años con esa media goleadora para poder superarlo, ¿lo logrará? aquí pregunta Pablo Girald, pues no sé, es una pregunta muy interesante, que Karim Benzema lo puede lograr si es que hace mucha carrera ahí, si es que compite al máximo nivel bastantes años más en el Real Madrid, incluso si va aceptando poco a poco un rol suplente en donde pueda entrar pocos minutos, un poco lo que le ha pasado a Marcelo, pero extender mucho más su carrera, y yo creo que sí puede lograr eso en ese aspecto, o sea, sí podría superar a Cristiano Ronaldo en la cuota goleadora, obviamente que en promedio Cristiano Ronaldo lo supera por muchísimo, porque jugó menos años que el Gato, jugó menos partidos obviamente, jugaría menos partidos que Karim Benzema, pero sería una pregunta muy interesante, y que muchos de sus fanáticos no quieren que pase esto, porque Cristiano Ronaldo ya no sería tampoco el máximo goleador de la historia del Real Madrid, y sabemos que poco a poco le quitan los récords a Cristiano Ronaldo, y es algo que no les gusta a sus fanáticos. Otra cosa que les quería comentar es este video que grabó un fan random ahí en el hotel del Real Madrid, en el hotel donde se hospedaba Florentino Pérez, en donde le dice por favor firma a Cristiano Ronaldo, firma al bicho tal, 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 Florentino Pérez como que no sabía quién era el bicho, o no sé, entonces dice a quién, entonces vamos a ver rápido el video, a ver si lo pongo el sonido, ¿Firma a Cristiano? ¿Al bicho? ¿A Cristiano? ¿Sí? 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 ¿Aquí o cómo era un aplauso? Ya ven aquí, grande Florentino que le hice otra vez, y dice con 38 años, o sea, como que ya no estén chingando, ya no estén jodiendo con eso, porque siempre le preguntan, por eso le hizo este énfasis, de que ya tiene 38 años, que ya dijo mil veces que no va a regresar al Real Madrid, a pesar de que Cristiano Ronaldo evidentemente que quería regresar, tanto el verano pasado como este, porque sabe que fue un gran error salir del Real Madrid, que el Real Madrid pues le ganaba muchas cosas, que el Real Madrid le da mucha más prensa de la que tiene, pero bueno, grande Florentino Pérez, y bueno, otra cosa que quería comentar rapidísimo, por eso lo pongo aquí, es coña, ¿no? O sea, que se está filtrando, hoy se está filtrando durante muchos medios, sobre el equipo, RMS Sport, de Artur Perrot, otros periodistas, que seguramente el Paris Saint-Germain apunta a Rashford, como un nuevo delantero suplente, de este tridente estelar, que tiene Messi, Neymar y Mbappé, y recordemos que va a salir Icardi, que quieren que salga Calimuendo, ya compraron a Hugo, siempre se me olvidan, no sé si es Echitique o Etiquite, bueno, saben a quién me refiero, pero bueno, dicen que su perfil, parece haber sido priorizado, sobre Rafael Leão, que era otro que también querían, por Luis Campos, que sabemos que es el actor, director deportivo, pero a mí, no sé, no me termina de convencer esto, o sea, como rol suplente, pues estaría bien, o sea, es un perfil diferente, que se tiene al de Icardi, por ejemplo, miren, aquí hay otra información, de Santi, Santi GF, ¿quién es él? Ah, ya, ok, sí, sí, lo conozco, pero no lo sigo, Marco Raffer, quiere venir al Paris Saint-Germain, entonces, está sonando muy fuerte, toda esta información, vamos a ver qué pasa, por eso, cuando aquí quiere jugar con el verdadero God, con Leónel Andrés Messi Cuchitini, y bueno, seguimos amigos, como les digo, yo me quedé con esta cara de Leónel Messi, por eso pongo aquí, sí soy yo con las noticias de Rashford, porque al inicio yo pensé que era humo, o sea, yo vi como una o dos noticias, solamente de un medio, dije, bueno, a lo mejor es humo, pero ya después vi que empezaron a salir un montón de noticias de diversas fuentes, de Rashford al Paris Saint-Germain, entonces yo por eso me quedé así como de, ok, es de verdad, pues parece que sí, es de verdad, o al menos hay un cierto interés, porque también obviamente que no va a pagar un alto precio el Paris Saint-Germain, a pesar de que puede no lo va a hacer, porque todavía le queda, se comentaba que le queda un año de contrato, pero creo que pueden extenderlo, es lo que dice justamente este comentario, o sea, creo que lo pueden extender todavía un año más, entonces le quedarían dos años, y pues eso obviamente que elevaría su precio, sabemos que es una de las perlas que tiene el fútbol inglés, perlas entre comillas, porque sabemos que también los jugadores ingleses fuera del Manchester, bueno, fuera no del Manchester, sino fuera de Inglaterra, generalmente no rinden, y creo que este podría ser el caso, de hecho, aquí vemos los comentarios de muchos fanáticos pidiendo su salida, porque como les digo, también Cristiano Ronaldo, y los cristianocópatas, también ejercen este tipo de presión, ya lo busqué, por ejemplo aquí, está el Paris Saint-Germain, quiere a Marcus Rashford, como les digo, ejercen este tipo de presión, y todos los jugadores que están al lado de Cristiano, si no va bien las cosas, pues son unos troncos, no sirven para nada, y creo que Marcus es otro ejemplo de todo esto, yo digo que bueno, estaría bien, porque es otro tipo de perfil, no es como Icardi, no es como Calimuendo, es más parecido un poco a lo que es Mbappé, pero pues tampoco es similar, ni mucho menos, pero bueno, creo que como un rol de suplente, pues podría estar bien, no sé, no sé qué opinan todos ustedes, quiero que me dejen en la sección de comentarios, su opinión, para poder estar debatiendo de todo esto, pero bueno, es una noticia rápida, también les quiero decir, bueno, seguimos viendo esto, pero les quiero decir que voy a ver si puedo transmitir en vivo el partido de esta cara, que le den me si me da mucha risa, pero bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video amigos, pero bueno, les quería comentar que voy a ver si puedo transmitir en directo el partido del PSG esta misma semana, para poder estar en contacto con todos ustedes, voy a estar asesorándome para ver si puedo transmitir en vivo, para ver mi velocidad de internet que tampoco es tan buena, y bueno, al menos podemos hacer una pequeña prueba en el primer tiempo, para ver cómo funciona toda la cosa, de nuevo muchas gracias, no olviden compartir, suscribirse, y bueno, les mando un gran saludo, y los veo en los comentarios.